Bueno, me llamo Miguel Coyula y soy realizador audiovisual. Empecé con 17 años a filmar y hice dos mediometrajes y entré a la escuela de cine. Y una vez que entré a la escuela de cine, pues me di cuenta que no podía trabajar dentro de ninguna industria, ni la cubana, ni la norteamericana, porque es una forma de trabajar que realmente tienes que hacerlo todo tú solo para lograr lo que quieres. Y yo creo que en ese sentido crecer en Cuba fue bueno porque te enseñé a trabajar con muy poco. Es un estilo de trabajo de reciclaje, de aprovechar todo lo que tienes a tu alrededor y tratar de darle forma para construir algo. Y aquí bajé fotografías de edificios coreanos y chinos y los puse en el horizonte. Y los helicópteros los recorté de un cielo del que había firmado en Nueva York. Hoy todo tiene un tono menos dramático, porque somos más malos, pero el hecho se arrepiente. Me han interesado siempre historias de personajes que de alguna manera u otra no encajan en la sociedad. Y me interesa mucho también mezclar los géneros. O sea, aprovechar el hecho de que uno está haciendo cine independiente, no solo desde el punto de vista económico, sino en el espíritu de lo que creo yo que debe ser un cine independiente. Un cine que no se rija, digamos, por las fórmulas establecidas por la gran industria, sino tratar de navegar con libertad total. Ahora estoy filmando una película de ciencia ficción que se llama Corazón Azul y se está realizando igual que he hecho todas mis películas, o sea, haciendo el guión, la cámara, la edición. Es un proceso largo, pero por otro lado, a lo largo de ese proceso, que escribes el guión y te demoras a veces cinco años, como hice con mi película anterior, Memorias del Desarrollo, descubres muchas cosas sobre la marcha. O sea, el guión se empieza a armar, empiezas a percibir todo lo que sucede a tu alrededor, que puedas de alguna manera imbricar en la narrativa de la película y en ese sentido la película va creciendo mucho más allá de lo que hubieras podido planear en el papel. Hacer cine para mí es más allá, no lo veo como una carrera, sino como una manera de exorcizar los demonios. Es la posibilidad de poder tener un diálogo con el mundo que te rodea y poder volcar tu visión personal. Es un poco como vomitar el subconsciente en una película. ¡Gracias!